Dando continuidad al proyecto que tenemos como partido, Viva la Libertad, ahora, nos presentamos en las próximas elecciones del domingo y queremos convocarlos a todos los electores. Agradecerle en primer lugar, quiero agradecerle en primer lugar a los 729 electores que me acompañaron en las PASO. No solo afirmamos la cantidad de hace dos años de votantes, sino que lo incrementamos en aproximadamente 100 votantes más. Y quisiera que todos ustedes nos vuelvan a votar este domingo, dando la posibilidad, necesito duplicar mínimamente la cantidad de votos para tener posibilidades de acceso al cargo de concejal. Así que los animo para que así sea, y los que no han votado, no dejen de concurrir a las urnas, no para votar en blanco, sino para votar las opciones, algunas de las opciones que existen, y bueno, obviamente los invito para que me acompañen en esta propuesta de Viva la Libertad, como concejal una vez más, en una segunda oportunidad. Bien. Diego, usted se caracteriza por ser el único candidato que no pertenece a un partido local. Si nos puede contar justamente acerca de Viva la Libertad, bueno, de Juan Aguilar, que también es quien lo acompaña. Bueno, te cuento algo y después Juan seguramente va a completar. En realidad, Inspirar es el partido que nació hace muy pocos meses, en febrero, se pudo poner en marcha y en tan poco tiempo pudimos hacer congresos de alrededor de 450 militantes, delegaciones de toda la provincia, estamos en más de 50, Juan después les dirá exactamente en cuántas comunidades estamos, y hemos logrado una representatividad geográfica en la provincia de Santa Fe, la extensa provincia de Santa Fe, y quisiéramos, obviamente, con esta, con las PASO, hemos hecho una excelente elección, con toda sencillez y humildad lo digo, en el candidato a gobernador, que lo tenemos en primer orden, en la boleta verde, lo tenemos en primer orden, está en tercer, quedamos en tercera posición, y Juan, que de la alianza que hemos conformado, denominada Viva la Libertad, fue el que más votos obtuvo, por lo tanto, él es el que sigue en carrera, y está en la boleta naranja, en primer orden. Diego, usted no lleva candidato a intendente. Nosotros no, que por el momento no llevamos candidato a intendente. ¿Y apoya a algún candidato a intendente en particular de los tres existentes en la ciudad? Nosotros como partido no, pero en lo personal, yo, sí. Bien, ¿lo quiere decir públicamente? Decía al oficialismo, a Juan José. A Juan José Plasenzón, se siente identificado. Bueno, usted en particular. Sí, exactamente. Bien. ¿Nos puede contar, Juan, quién es Juan Algañaraz? ¿Cómo le va, Augusto? Hola. Bienvenido a la ciudad. Bueno, muchas gracias. Contento de estar nuevamente en San Carlos Centro. Recién le decía a Diego que es una ciudad bellísima. Bueno, también agradezco al pastor Omar Esleguel, bueno, a cada uno de los medios que se acercaron. La verdad que es una ciudad que es preciosa, y tenemos muchos amigos también. Bueno, con esto de las campañas, a veces nos vemos de vez en cuando, pero tenemos muy linda relación, bueno, con Diego, con Emanuel, con Marta, que es una familia también muy buena, que nos conocemos hace muchos años. Bueno, mi nombre es Juan Algañaraz, yo soy de la ciudad de Rafaela. Actualmente hace tres años y medio que estoy como diputado provincial. Antes venía más de la parte privada, trabajando en empresa, después tenía una consultora, y también venía más de la docencia. Estaba como docente en la UTN, y también trabajaba en extensión universitaria. Y bueno, una vez que fuimos elegidos, en el 2019, cuando entramos en la legislatura de la provincia de Santa Fe, me dediqué full time, me tomé licencia sin goce de sueldo en la universidad. Hacía poquito que había quedado como titular de una cátedra, y bueno, esta actividad requiere que estemos todo el tiempo craneando proyectos, viajando, compartiendo con la gente. Y también, como decía Diego, muy contento porque en varias localidades tenemos posibilidad de meter concejales, presidentes comunales, y en varias de ellas también tenemos candidatos a intendente, y en algunos departamentos también candidatos a senador. Y la posibilidad del gobernador, Elvino Bodoira y Nora Sánchez, que salimos tercera fuerza. ¿Cuál fue el caudal de votos que usted obtuvo en el espacio? Nosotros como Alianza Viva la Libertad obtuvimos arriba de 60.000 votos, así que si ese viento a favor, le digo yo, se mantiene. Hoy por hoy estaríamos con posibilidad de meter varios legisladores, y eso está bueno porque hicimos una campaña súper austera. Nuestra principal campaña fue recorrer de las 365 localidades, hemos llegado a recorrer más de 100. Y bueno, yo creo que eso la gente lo valora mucho por el tema de la cercanía. Hoy por hoy las cuatro y problemáticas que decimos nosotros, el tema de la inflación, hoy pasó a la inseguridad, es decir, el tema de la inseguridad, los impuestos y la incertidumbre también laboral, política, económica, eso hace que la gente la verdad la esté pasando muy mal. ¿Y qué es lo que tienen en proyectos concretos en cuanto a estos temas? Bueno, nosotros hemos presentado muchísimos proyectos en la legislatura, por eso le pedimos que nos apoyen, porque más legisladores de nuestro espacio podemos meter, eso nos va a permitir fobonear más, por así decirlo, los proyectos en la legislatura. Para las pymes hemos presentado primeros exportadores, que es para acompañar durante dos años con consultoría, con capacitación, con acompañamiento a las ferias, para que las pymes comiencen a desarrollar en mercados externos. Luego otro proyecto muy lindo para las pymes, se llama Mi Primer Galpón, que apunta a que haya créditos blandos, o sea, tasa de interés baja, para que aquellos, aquellas pymes que necesitan ampliar su nave industrial, lo puedan hacer, porque hoy los valores están muy altos, ustedes saben muy bien los valores de la construcción. Después otro proyecto que hicimos fue capacitar, empezamos de forma presencial, luego lo hicimos en formato Zoom, que se llama Dueño Pyme, que después si quieres te paso un libro. Hemos capacitado más de mil empresarios de Santa Fe y los presentamos también como un proyecto de ley para que ese proyecto quede como política de Estado y se pueda seguir haciendo. Y bueno, después muchísimos proyectos sobre seguridad, como ojos en alerta, anillos digitales, visores nocturnos, pistolas Taser para la policía y otros proyectos más que estamos por presentar ahora, que estuvimos en El Salvador, fuimos a ver un poco la experiencia allí y la verdad que nos fue muy enriquecedor. ¿Nos puede contar esa experiencia El Salvador? Porque trascendió mucho. ¿Ustedes fueron un poco a copiar el modelo Bukele en cuanto a la infraestructura que dotó El Salvador en seguridad? Sí, bueno, primero es importante hacer una radiografía. Hoy por hoy nuestra provincia es la provincia más violenta de Argentina. El año pasado creo que terminamos en 407 homicidios y seguramente este año va a terminar en más. entonces yo digo que si no le ponemos freno lamentablemente vamos camino a lo que era El Salvador hace tres años. El Salvador hace tres años tenía entre 25 y 40 homicidios diarios en todo el país y ahora hace 400 días que no tienen uno. ¿Qué hicieron? Pusieron un régimen de excepción con información que tenían ustedes para que tengan en cuenta por eso a veces la gente hace análisis sin conocer el contexto, por eso nosotros quisimos conocerlo de primera mano las maras o las pandillas que cooptaban todo el sistema manejaban temas de narcotráfico, prostitución, temas de armas y manejaban también todo el mercado informal. Nosotros pudimos caminar por el casco histórico de El Salvador eso antes era todo cooptado por las maras. Entonces vos para entrar a ver la catedral o ver el palacio o ver el teatro tenía que sí o sí darte permiso a alguno de los líderes de las maras. Bueno, esa era la radiografía. Una vez que lograron llevar con la información que tenían llevaron creo que 20.000 personas a las cárceles y bueno, luego las empezaron a enjuiciar por eso está el régimen de excepción que es lo que les comentaba recién. Ese 100% que llevaron a la cárcel resulta que el 3% estaban limpios por así decirlo le limpiaron el prontuario y bueno, hubo un programa de resarcimiento de parte del gobierno. Pero era la única forma que ellos tenían para reducir y hoy el presidente Bukele tiene el 90% de imagen positiva y tiene mucho apoyo por parte de la legislatura y del pueblo salvadoreño. Diputado, ¿por qué cree que la gente está optando por estas nuevas fuerzas políticas? Yo creo que ven la coherencia porque vos fijate que hay otras alianzas que se hicieron basadas en colores políticos y no en valores. Nosotros hace 7 años ahora en octubre vamos a cumplir 7 años siempre levantamos las mismas banderas la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural la defensa de la familia la defensa de la libertad y la propiedad privada. Hoy seguimos levantando las mismas banderas y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo. Vos agarrás cualquier lista cualquier lista que nosotros hemos conformado a lo largo y a lo ancho de la provincia y hablás con alguien de Las Toscas de Reconquista de Florencia o hablás con alguien de Rufino y esos valores los compartimos. Después como todo espacio político tenemos diferencias con temas de educación seguridad pero esos 4 pilares los compartimos y eso la gente lo vio bien es más la alianza que hemos realizado con 3 partidos más es también una alianza basada en valores cuando vos ves las otras 2 alianzas que bueno acá hay 2 grandes hicieron una alianza para ganar la elección la pregunta que yo me hago es esa alianza te sirve para ganar la elección pero después para gestionar cómo van a ser cuando por ejemplo una alianza unida para cambiar Santa Fe tenés el PRO y el socialismo que son el agua y el aceite en el tema de valores entonces nosotros hicimos una alianza basada en valores y eso la gente lo ve muy bien y ven que seguimos trabajando y que presentamos muchos proyectos gracias gracias gracias